Para bien o para mal, los apodos forman parte de la vida y del fútbol cracks. Y a pesar de que todos los jugadores quisieran tener un apodo imponente como Mesías, Pistolero, Diablo Mayor o Wikidios, lo cierto es que muchos de ellos no tuvieron suerte a la hora de ser bautizados con un sobrenombre. Son varios los ejemplos de esos apodos que la verdad hasta nos dan penita ajena solo de pronunciarlos. Pero como queremos alegrarles el día y divertirnos un rato con este video, en esta ocasión vamos a recordar los peores apodos de ayer y hoy en el fútbol mexicano. ¿Quieren pasarla bien y de paso escuchar alguna que otra anécdota curiosa? Entonces no se pueden perder este video. Cadáver Valdés Vamos a comenzar con uno de los favoritos de sus papás cracks y ese sin duda es Luis Antonio Valdés, quien entre los compas fue más conocido como el Cadáver. Apodo que no se ganó porque fueron muertazo dentro de las canchas, sino por su esquelética figura carente de músculos. Aunque muchos no lo saben, el cadáver surgió de la cantera de Chivas, pero fue jugando para el León que consiguió ser convocado al Mundial de 1994, en donde además se lució con un corte de pelo a la altura de su apodo. Chacar Rodríguez Después del actor de videos para adultos y de Enrique Bermúdez, Luis Rodríguez es sin duda el calvo más conocido de México, pues sus buenas actuaciones y campeonatos con Tigres hacen que todos lo ubiquemos a primera vista. Pero más allá de su corte al estilo Walter White, al jugador de los universitarios lo conocemos por su peculiar apodo, el Chaca. Sobrenombre que no se ganó por escuchar corridos o manejar un asilverado, sino por sus problemas para darse a entender. Así es cracks, pues durante su etapa en Rayados de Monterrey, los compañeros del Chaca aseguraban que al defensa no se le entendía nada al hablar, y entonces lo bautizaron así en honor a la canción del Chacarrón, cuya letra aún nadie ha podido descifrar. Picas Becerril En este punto el protagonista no se ganó su apodo por sus características físicas o sus problemas de adicción, sino por sus mañas dentro del terreno de juego, pues Octavio Becerril, alias el Picas, sí que tuvo mala fama cuando formó parte del histórico Necaxa de la década de los 90. Para no hacerla cansada, a Octavio lo apodaron así debido a que muchos de sus compañeros de profesión, o mejor dicho en este caso sus víctimas, aseguraban que el Picas cargaba con un alfiler para lastimar a los delanteros del equipo contrario. Era todo un mándalo con taquetes y corte al más puro estilo de los buquis. Chofis López Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando que llegáramos hasta aquí, y es que sinceramente el de Eduardo López es uno de los apodos más peculiares en la actualidad del fútbol mexicano. Y no cracks, este apodo no tiene una gran historia de fondo, ni se lo pusieron por algo muy elaborado, sino porque Chofis tuvo la mala fortuna de que sus ex compañeros de equipo, en específico Carlos Fierro y Giovanni Casillas, le encontraran parecido con Daniela Sofía López, aficionada del rebaño y excuñada de Giovanni. ¡Bumbo López! Antes de que Mauro Bocelli apareciera en el fútbol mexicano, Adalberto López fue por muchos años el mayor goleador en la historia de León. Pero lejos de que sus 136 goles le valieran para ganarse un apodo respetable, fueron sus orejas las que le dieron su identidad. Tal y como lo escuchan cracks, pues sus compañeros de equipo lo encontraron parecido con el personaje de Disney, y por esto fue que lo inmortalizaron como tumbo en la historia del fútbol mexicano. Chuletita Orozco En el fútbol mexicano sin duda existen dinastías, y aunque muchas de ellas solo se heredan el talento, hay otras que hasta se comparten el apodo. Este es el caso de Javier Orozco, pues aunque muchos de ustedes no lo crean, su sobrenombre viene desde su padre al que apodaban Chuletas o Chuletón. Posteriormente a su hermano mayor le llamaron el Chuleta, y es por eso que al ex delantero de Cruz Azul le tocó ser el Chuletita. ¡Jamay con Villegas! Cracks, pongan atención en este punto del video, pues además de que hablamos de uno de los jugadores que conformaron al histórico campeonísimo de las chivas, también estamos contando la historia de un futbolista cuyo apodo sirvió para ponerle nombre a un síndrome. Así es cracks, pues gracias a José Villegas nació el conocido, o a lo mejor no, síndrome del jamaicón, el cual se refiere a esas personas que salen de México y caen en depresión por extrañar a su familia y sus costumbres y hasta la comida típica. Este síndrome se llama así debido a que este jugador se la pasó deprimido en una gira que realizó con la selección mexicana por el extranjero. Y a pesar de que su apodo ha trascendido a la historia, Villegas nunca ha querido explicar por qué le dicen así, y de hecho siempre ha maldecido a quien se lo puso. ¡Saza, salsita, salsido! El ahora flamante presidente de la Liga de Balompié Mexicano y excapitán de Chivas tiene uno de los apodos más sin sentido en la historia del fútbol, pues su sobrenombre se dio a raíz de que el comentarista Enrique Bermúdez consideró que sería buena idea decirle ¡Saza, salsita, salsido! Hasta la fecha nadie comprende al 100% qué intenciones tuvo el perro Bermúdez para llamar así a una persona, pero casi podríamos apostar a que simplemente se trató de esas cosas que uno piensa en voz alta de vez en cuando. ¡Huevo Lozano! Brian Lozano es uno de los mejores futbolistas de Santos Laguna y de la Liga MX, pues sus capacidades en el ataque lo vuelven un jugador determinante y siempre peligroso. Sin embargo, su apodo no es precisamente el más intimidante, pues al nacido en Uruguay le dicen El Huevo, sobrenombre que le puso su abuelo debido a que Brian nació con una hernia. El íntimo Zaba. A Miguel Zaba también lo conocemos como El Hombre Sin Miedo o como Zabadrácula, pero antes de este par de apodos tuvo uno que de verdad dejó sin palabras a todo aquel que escuchó la explicación. De nueva cuenta fue Enrique Bermúdez quien hizo de las suyas, pues decidió apodar a Zaba como El Íntimo, esto por la similitud entre el apellido del delantero y una reconocida marca de toallas femeninas. Dale a Zaba uno solo de tus días. Y bueno, cracks, pues hasta aquí llegamos con esta lista. Aunque la verdad este video bien podría seguir y seguir si recordamos que actualmente hay jugadores como El Diente López o hasta el Manos Guangas, pero mejor queremos leerlos en los comentarios. ¿Ustedes recuerdan algún otro apodo lamentable en nuestra liga? No olviden compartirlo con nosotros aquí en los comentarios. Si les gustó este video, recuerden darle like y muy importante, compártanlo en sus redes. Yo soy Iraí y nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!